Yo decía ahorita, antes de mi comentario, este es mi comentario, y voy a meter el introito de ahorita porque no me dejaron hablar, estos muchachos están necios. Miren, lo que yo estoy diciendo es que independientemente de la imperfectividad de la ley, de que tiene muchísimos errores, y que yo advertí que iba a haber contradicción entre la ley de partido político y la ley electoral porque lo correcto debió ser que primero se aprobara la ley electoral que sustentaría entonces la ley de partido político, no al contrario, porque pasa lo que exactamente dijo David, que hay un grupo de gente enganchado al legislador porque consiguieron cuarto, lo metieron en una boleta y sale, y no se sabe lo que hace ahí, no le dice lo que los partidos políticos le dicen, y a veces ni porque se lo dicen, y van a ir creyendo que pueden conseguir mucho más de lo que trataron, y por eso tenemos el problema que tenemos, y yo se lo dije a la comisión cuando visitó el partido, ustedes debieron primero aprobar la ley electoral, o un código electoral que contuviera ambas legislaciones en una sola legislación, porque usted no hace nada con aprobar primero la ley de partido que tiene que estar sustentada en una ley electoral, sustentada esa ley de partido en la ley de 75 para después hacer una ley electoral, es lógico que ahí tendría que haber contradicciones, pero que aquí nadie se está sentando a pensar, a analizar lo que le conviene a este país y aún así, una justa central electoral que le dice, no mire, esto es así, así, así y esos científicos hacen resoluciones totalmente adversas a lo que la ley, en la partecita que tiene clara, dice que hay que hacer, aquí el problema no solamente del tollo de la legislación sino también de que está administrando el proceso según lo que establece la misma ley ahí es que está el jodido problema, ahí es que está el jodido problema y todas las resoluciones que vayan, si no hacen la cosa correctamente, incluyendo la resolución que dije que tienen que emitir en los próximos días, también le van a impugnar y le van a acoger al que demande esa legislación y eso está generando cierta suspicacia en la sociedad dominicana porque están diciendo, oh pero ven acá, estarán en capacidad de no arbitrar el proceso y no están interpretando correctamente la legislación no caigan en una incredibilidad o incredulidad, ¿verdad? ¿Cuál es el término? Incredulidad Incredulidad capaz de que el electorado nacional no se motive a salir a votar en esos dos procesos creyendo que aquí no hay posibilidad de que se evite ese proceso valga la redundancia, con transparencia y con capacidad eso puede ocurrir, señores Juntas Central Electoral bueno, se lo advertí y también lo orienté a estos muchachos que están ahorita desorientados gracias, gracias gracias a ti gracias a ti mira esta mañana yo leí una nota, porque yo leo todo desde que me levanto a las 5 de la mañana para salir a la calle bien orientado ayer y hoy, ayer y hoy, fue ayer y hoy y leo una nota de Reinaldo Pared en un periódico de circulación nacional diciendo el por qué Danilo Medina no reformó la constitución de la república e inclusive dijo el proyecto de reforma estaba elaborado lo iba a presentar el honorable senador Charles Mariotti y el presidente llamó la embajadora de los Estados Unidos y le dijo que se iba a presentar el proyecto para habilitarlo para el 20 y que el presidente Danilo Medina, teniendo los votos suficientes decidió no reformarla por cuestiones no de legalidad, sino de legitimidad y no quería someter al pueblo a un cuestionamiento de legitimidad de esa reforma y que la embajadora, voy a decir lo que dijo para yo después decir lo que yo sé y como dijo una persona que se llama Williams o Willis que me dice, como dice Eddie Alcantara y que llamen y me desmientan y dijo que la señora embajadora le dijo Mr. President no problem siempre y cuando se respete la ley y los procedimientos que establezca la propia constitución de la república, modifique que nosotros no nos ponemos eso y que después el presidente llamó a Reynaldo y le dijo mira sometan el proyecto pero voy a recibir una llamada y que posteriormente el presidente no por cuestiones de legitimidad por eso no lo sometió mire don Reynaldo ay Charles Mariotti dijo que lo iban a secuestrar eso no fue verdad que tuvo incluso que dormir en el senado hay que preguntar si es verdad que durmió en el senado por esas razones pero yo no me voy a meter en ese tema pues mire la información que a uno le llega que pudiera contrastar con la suya pero hay que ver quien tiene más credibilidad que el que emite una información que le llega o usted que vivió el evento de esa información porque todo es cuestión de credibilidad usted puede decir la verdad José Luis ahora si usted no goza de la de la de la de la simpatía y la credibilidad frente a una sociedad que lo esté escuchando usted puede decir la verdad 20 veces y no se la van a creer como el cuentito del lobo la verdad en la boca de la persona mentirosa se hace dudosa se hace dudosa eso es lo que está buscando entonces que pasa se elabora el proyecto aquel miércoles o aquel martes si ciertamente la embajadora que fue llamada por el presidente de la república se le comunicó pero la embajadora no es verdad que le dijo al presidente de la república que si no se violan las normas constitucionales y legales Estados Unidos no se oponía a eso no es verdad no la embajadora le recordó al presidente cuál era la posición de su país a través del departamento de estado y a través del secretario de estado el señor Pompeo que precedentemente había dicho que Estados Unidos no veía con buenos ojos que se aborde una reforma constitucional en procura de un tercer periodo y que había que respetar eso le dijo la embajadora y de ahí se le dijo que era el interés que había de los legisladores y saliendo de ahí la secretaria asistente o quien fuese pero cobren dólares no se quien fue pero cobren dólares es decir que era de allá era de allá le anunció el presidente porque la embajadora le comunicó a Pompeo cuál era la intención que había de reformar no importa lo que ocurriera en la constitución de la república don Reinaldo que me desmientan y cuando salió la embajadora llamó inmediatamente al departamento de estado al señor Pompeo y a través de una secretaria le comunicaron al presidente que Pompeo se iba a comunicar con el presidente por eso le dice el presidente aguántame ese tema ahí que voy a recibir una llamada telefónica y ahí es que Pompeo le dice lo que le dijo que después publicaron lo Pompeo el departamento de estado porque tenían todo su sancocho hecho y el señor Pompeo le lanzó al sancocho su apellido le tiró su apellido al sancocho oigan bien lo que le estoy diciendo el señor May Pompeo por eso sale Reinaldo de la sección donde iba a someterse el proyecto huyendo y dejó al vicepresidente Victoria en el congreso conociendo los demás proyectos tuvo que ir a Palacio y le dijo no somete el proyecto no me venga a mí que fue por cuestión de legitimidad y que la llamada del señor Pompeo no tuvo que ver o influir en eso aparte de la presión social influyó el que le dijeran Mr. President It's economy good, very good very good ah pues yo voy a seguir ah no president no president inmediatamente eso desinfló las intenciones que tenían un grupo ahí no me venga a hablar de legitimidad y que eso no influyó podrá decirle al país lo que usted quiera pero si se había tenido la posibilidad y el respaldo y no hablan aquellas personas de quienes dependemos por más que queramos decir lo contrario y hablar de soberanía mayoritariamente del punto de vista económico hoy tuviéramos una reforma hoy tuviéramos una reforma aunque los votos costaran lo que costaran y por eso felicité a los diputados del PRM felicité a los diputados del partido reformista y felicité a los diputados que hicieron causa común con el sector del PLD que en cabeza de Leonel Fernández que dijeron un momentito no importa el precio no importa el precio entonces no es verdad me avisa Francia me queda tres minutos no es verdad que este país se va a comer el cuentecito de que no se reformó de que por el lazo pero el país aquí se ha pensado nunca en el país han pensado nunca en el país cuando todavía le colocan un transitorio a la constitución y lo mismo que lo colocaron quisieron violar esa vaina y pasarle por encima a todo el mundo bajo una supuesta aceptación de un gobierno porque parece ser que aquí como dijo un amigo de esta mesa que por delicadeza no lo voy a mirar que si no era Danilo se jodía toda esta vaina había obligatoriamente que aprobarle una reforma habilitar a alguien que él mismo entiende de hace dos años y pico y voy a decir una palabra que me dijeron que no la digan ellos mismos hay ciclos que tienen que cerrarse esa palabra no es de Alcántara esa palabra aunque se conoce universalmente y muchas todas las personas la utilizan cuando quieren terminar algo usted sabe quien fue que dijo eso cuando se habla de religión el danilismo y hoy lo está diciendo Danilo Medina que hay ciclos que hay que cerrarse hoy lo está diciendo eso es para que estemos claros no me hablan de legitimidad que no fue por eso hubo muchos factores incluyendo la llamada del señor que le echó su apellido hacia el cocho para que ustedes sepan entonces los políticos tienen que tomar como ejemplo ese acontecimiento hay cosas que deben terminar hay cosas que deben terminar y otras que deben empezar tal vez que venga lo haga peor o tal vez mejor tal vez las orientaciones de un presidente que tuvo acierto y tuvo luce a alguien que asuma el gobierno no importa que sea de él que no sea de él que llegue el otro tal vez pueda contribuir a seguir desarrollando este país pero no entender que si no es Juan Pérez porque yo me beneficio de saber se jodió este país y no puede ser así y reitero para terminar Danilo Medina no ha propuesto habilitación para el 24 ni ha pedido que se hable de habilitación para el 24 para él y dije que se van a pronunciar en cualquier momento y digo hoy y voy a avanzarlo el lunes que después que Danilo Medina escogió a Gonzalo hay un conflicto entre los funcionarios más allegados de Palacio incluyendo uno que está proponiendo candidaturas alternativas de otro partido político para que lo lleven por varios partidos políticos que el lunes voy a dar detalles para que ustedes sepan que sabiendo que Danilo le dijo que será su perfil el conflicto entre ellos está haciendo que alguien con tanto poder esté pensando en candidatura alternativa fuera del PLD que voy a dar nombre apellido y los partidos que quieren meter en eso y lo que quieren meter en eso incluyendo el mío pero no se va a poder no se va a poder